¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Victorias 1! ¡Victoria 0! ¡Victoria 0! O sea, ¿saben cuánto me tardé en lograr una victoria en este? ¡Hijo! Pero bueno, vamos. ¡Ya lo sabes! Ajá, sí, lo mismo. Alex, espera un momento. Debo ir a la ruta 8 con Willy. No es momento de ponerse a participar en eventos del frente. ¿Me lo juras? ¡Oh! ¡Entonces vamos! No me acordaba, no me acordaba. A ver, ¿qué? 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 A ver. Pokémon, mis Pokémon. Ahí están mis Pokémon. No, esto es para curar. No, 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 no. ¡Oh! ¡Qué chido! A ver. A ver, a ver. Pe... Pe... Ajá, morfegasos. Tú, ven acá. ¿Qué Pokémon me llevo? Blaisequinita. Este, no, no sé qué estoy haciendo, qué estoy haciendo. Diego, ven para acá. Y, y, y... ¿Quién está igual de ponchado? ¿Quién está igual de ponchado? ¿Quién está igual de ponchado? Nada más. Este, a quien, a quien no hace nada más. Estoy pensando, este... A ver, me voy a llevar un Pokémon, este... Así aquí, que no está evolucionado. Que miren, aquí evolucione ya casi todos los normales. Vamos a llevar a Bonner. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? A la ruta 8, dijo, ¿verdad? Ruta 8, ruta 8 con Willy. Ruta 8, aquí está, así es esta. Oh, ya me imagino dónde es. Ya me imagino dónde es. Voy a necesitar corte, seguramente voy a necesitar corte. ¿Alguno de mis Pokémon lleva ese ataque? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Todo, ay, no manches. A ver, la emoción, la emoción de todo más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no. Quiero ver si uno de mis Pokémon lleva el corte. No, ¿alguien lo puede aprender? De los que llevo. Corte, 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 corte. Sí, Bonner, gracias. Patada de asalto, relevo. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 no es aquí, no es aquí, pero... A ver, quiero investigar. Creo que es aquí o no sé, a ver. Siento que no es aquí. ¡Lo sabía! Es ahí, es ahí. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Rápido, rápido, Bonner, se está quemando el bosque, se está quemando el bosque. Rápido, no te caigas, no te caigas, no te caigas. ¿Qué, qué, qué? No, 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 no me estás molestando. No me estás molestando ahorita. No, 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 no. ¿Qué te pasa, chamaca? Estás como que loca. No, 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 sí, locario, locario. Estás como que bien loca. No me molestes. Ahorita no. ¿Quién no ves que estoy en una misión y a ti se te ocurre retarme en este momento? No, 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 no. No importa que tengas a los tres Pokémon evolucionados ya. Órale. No me interesa, no me interesa. Ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Sí, 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 fue buen combate. Gracias por el combate, fue bueno, fue bueno. Willy, Willy, ¿qué haces aquí? Willy, hola Alex. A mis Pokémon de tipo agua no les gusta este clima y no suele ser habitual que por esta razón haga tanto calor, así que tengo sospechas de que alguien debe estar provocándolo. Puede que sea un poderoso Pokémon de tipo fuego, seguramente legendario. Supongo que fue Fer quien te avisó. Me comentó que estaba ocupado y no podía venir personalmente. Desde que estás en el escuadrón elite eres bastante famoso y además ahora estás en el frente de batalla como aspirante. No tendrás tiempo de aburrirte. No tendrás tiempo de aburrirte, claro que no. De estresarme, sí. Bueno, centrémonos en el asunto que nos ha traído hasta aquí. He revisado esta pared de la ruta y creo que me estoy acercando. Por aquí hace calor, ¿no? Sí, sí, allá arriba. Yo te llevo, yo te llevo. Una cámara después de tanto frente, después de tanto lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Para lograr obtener un as y al subas y todo eso, el símbolo de oro o de plata. Esto me mantiene emocionado porque es más allá. Goldog, refresca el ambiente. Ah, solo también a ti. Willy, eso está mejor. Ah, ya dejas a tu pobre patito, ¿no? Willy, creo que el sofocante calor viene del norte de la ruta 8. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, es para allá arriba. Yo te llevo, yo te llevo. No, 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 yo te llevo, yo te llevo. Sí, 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 se está quemando. Qué buenos efectos de fuego, ¿eh? Qué buenos efectos. Sí, es para aquí, estamos cerca. Es más, está, le adelanté, no leí. Sí, sí, oh, diablos. Ah, soy antifuego. Soy la antorcha humana. No me quemo, no hay que más. Miren, no me quemo. Sí, dominaré al mundo. Guajajaja. A ver, aquí en este. Es que no se ve. Guajajaja. Parece que ya hemos descubierto qué está pasando. Mira eso. Guajajaja. Sentí coso en la piel. No sabía que aquí se aparecía. Es Resiram. Sí, ya vi. Lo sabía. No tan cerca. Willy, parece que Resiram está fuera de control. Tenemos que pararlo antes de que toda la ruta 8 esté en llamas. Yo lo derroto, yo lo derroto. Es más, lo atrapo. Ah, llegaste tú. Ah, tú eres de Teselia. Mirto. Bien, Mirto. Neta, siempre siento chistoso al decir Mirto. Voy a escuchar el nombre Mirto. Parece que ha llegado a tiempo. Buenas, mi nombre es Mirto y soy un entrenador Pokémon de Teselia. Ya lo sabemos. Hace varios años que no visitaba la región Star. Esto me trae muchos recuerdos. Yo estoy emocionado. Recibí la llamada de un comisario que pertenece al escuadrón Satélite o algo así. Su... Élite, por favor. Sus sospechas de que se trataba de un Pokémon legendario se confirman. Bueno, es Mirto. ¿Qué se espera? No, no sé si en el manga sea igual, eh. No, no he leído hasta esa parte. No he leído la parte de Teselia del manga. Willy, pero si es Mirto en persona. El campeón de la liga Pokémon de Teselia. Todo un sabio y un maestro Pokémon. Mirto, no es momento de charlas. Estar aquí es muy peligroso. Esto puede ponerse feo. Willy, no te preocupes. Allí está Rechiran viéndonos como si nada y así como que pensando... ¿Eh? ¿Qué hacen ahí? ¿Nani? Yo soy Willy y soy un líder de gimnasio. Este chico es Alex y pertenece al escuadrón Élite. Al igual que tú, hemos venido para averiguar qué estaba pasando. Parece que Rechiran está algo furioso. Mirto, ya veo. No es habitual que Rechiran se comporte de esta manera. Será mejor que os pongáis a cubierto y dejéis que me encargue. Sé muy bien cómo actuar en este tipo de situaciones. ¡Ay, canijo! Me espanté. Mirto, eso duele. Ok, ya sabemos que no nos tenemos que acercar. Willy, Mirto, ¿estás bien? Hemos perdido demasiado tiempo. No tenemos otra opción. Será mejor que enviemos a nuestro Pokémon para detenerlo. Adelante, Gaiar... Gaiar... Garad... Garad. Mirto, ¡alto! ¡Ah, qué rápido eres! ¡Oh, esa es velocidad! ¡Esperad! No ataquéis a Rechiran. Gracias al golpe que he recibido antes, ahora comprendo sus sentimientos. Típico de que te golpea al Pokémon y sientes sus sentimientos. Rechiran, no está furioso sin motivo. Creo que solo está intentando llamar nuestra atención. En realidad ha montado todo este jaleo para avisarnos de algo. Estoy en lo cierto, Rechiran. Has venido a advertirnos a que sí. ¡Oh, qué buenos efectos especiales, Nakamas! Se desapareció el fuego, ¿vieron? No fue un... ¡Puk! Se fueron desvaneciendo poco a poco. Esos son efectos. Willy, increíble. Rechiran está calmado. El fuego se ha apagado. Mirto, ¡bien! Rechiran me ha dado la razón. Eso significa que he acertado con lo que quiere advertirnos de algo. Rechiran. Bueno, Willy dice... Rechiran, ¿qué es lo que vienes a advertirnos? No te preocupes, yo entiendo Pokémon. Ah, sí, claro. Ajá. Ahí está Willy diciendo... Oh, sí, le entiendo. Mirto, no hablo el idioma Pokémon, pero podemos hacer varias deducciones. En primer lugar, debe ser un asunto importante, pues en caso contrario, Rechiran no se habría tomado tantas molestias. Ok, lo obvio. Si ha venido aquí a advertirnos, significa que pronto va a suceder algo en la región de Star. Es posible que se esté acercando una nueva amenaza. Esperemos que no suceda lo de aquella vez. ¿Lo de aquella vez? Te vamos a avisar al comisario a mando para que informe a todos los miembros del escudrón élite. Así ocurra lo que ocurra, estaremos preparados. Por cierto, ¿a qué te refieres con aquella vez? Eh, eh, me voy a hacer menso y me voy. No, nada, será mejor que lo olvides. Ahora que lo recuerdo, he oído rumores de que un entrenador muy poderoso se había convertido en campeón de la región de Star. Se llamaba Alex. Y Willy, Willy. Bueno, en realidad ese no es su nombre. Se llama Alex, no Alax. Ah, yo leí mal, entonces. Es el chico que tienes enfrente. Mirto, encantado de conocerte, pues qué suerte. Hubiera sido una lástima que habiendo visitado la región de Star no nos hubiéramos conocido. Pero lo que de verdad sería una lástima sería no aprovechar esta ocasión para disputar un combate. ¿Qué me dices, Alex? ¿Aceptas mi desafío? Willy, seguro que este es el momento y el lugar apropiado. Mirto, pues ahora que lo dices no llevo a mis mejores Pokémon, pero en mi opinión siempre es un buen momento para combatir. ¿No estás de acuerdo, Alax? Me volvió a llamar Alax. Alex, mi nombre es Alex. Pero te doy la razón. Willy, está bien. Y Reshiram, ahí como que no entiendo a estos humanos. Yo me encargaré de avisar al comisario a mando mientras tanto. Alex, mi corazón está en mis Pokémon. ¿En serio voy a combatir? ¿Contra Mirto? ¿No traes a tus mejores Pokémon? Eso me da miedo. Es un tipo bicho. No le voy a poder hacer nada. Ah, la canción. No, ¿qué te pasa? Eres tipo bicho. Un tipo fuego afectará más. Aprovechemos el Invite Igneo. Órale. Ah, ese fue Invite Igneo. ¡Lanzayamas! Oh, no fallé. No manches. Qué emocionante, Anakam. Estoy muy emocionado. Hasta le escupí la pantalla otra vez. Un Bofulant. Invite Igneo. ¿Qué tanto te afectará un Vendabal? No mucho. ¿Un pájaro osado? ¡Pájaro osado! Ok, a ver. Mis Pokémon están aburridos. ¡Ay, se me olvidó! Terremoto. Hace mucho que no disfrutan de un combate como este. Fuera de esa cosa que era... El frente. Neta, sí llega a ser desesperante. No importa. No importa que no sea muy efectivo. Lo estoy disfrutando. Me pegó. Gracias por pegarme. Qué emocionante. Te enveneno. ¡Ah, diablos! Eso dolió. ¡Y! ¿Saben que fui un baboso al no darle... Repartir experiencia a Monerre? ¡Ah, qué emoción! ¡Qué emoción! Y me estás tratando como... Como si fuera al frente... Como si fuera... Este... ¡Ay, ay! ¿Del alto mando o cómo me estás tratando? Bueno, como si... Mirto fuera del alto mando... O cómo me está tomando en el combate. ¡Toma! Le daría F6... Y empezaría con la historia de nuevo, pero... Para ponerle... Repartir experiencia a Monerre. ¡Pero no! ¡Del! ¡Qué emoción acá más! ¡Qué emoción! ¡No me pegues, animal! ¡Tóxico! ¡No! Ah, por cierto. Hay que aprovechar... Con... Con Diego. Mejor con Diego. Enviar. ¡Enfado! ¡Enfado! Espérense. Me da comezón. Me da comezón. Me da comezón. Ok. Ahí está. Corre, corre, corre. ¡Tóxico, tóxico! ¡Enfado! ¡Enfado! Ahora hay que aprovechar con una carga dragón. ¡Una carga dragón! ¡Una carga dragón! ¡Ay, fallé! ¡Carga dragón! Ahora... Usaría tormenta de arena. No sé si afecte. Quita el sol, aunque sea. Un tóxico. ¿Sabes qué? Extrañaba hacer esto. Restaurar todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enfado! ¡Ay, yay, yay! Es que como somos los dos tipo dragón. ¡Qué ataque, qué ataque, qué ataque! ¡Toma! Evadiré tus ataques como pro. Para eso me he entrenado. ¡Órale! ¡Lucario, lucario! ¡Lucander, lucander! ¡Entra en combate! ¡Pulso, cura! Esfera oral, esfera oral. Esfera oral. ¡Ahí te va! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, lo curaste! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Paz mental, paz mental. ¡Qué interesante! Entonces, cuando me enfrente a ti de nuevo, ya me darás la victoria si te gano. Contra el alto mando. Por favor. Y estos no son sus mejores Pokémon. Seguramente sus mejores Pokémon ya son nivel 100. ¡Órale! ¡Qué bueno que me vine con estos Pokémon! Pensaba venirme con... X Pokémon. ¡Qué emoción! Hubiera aprovechado este momento para Bonnerry, pero me falló la idea. De emoción no me dejó. ¡Oh! ¡Oh! Este Pokémon es genial. En el diseño. ¡Órale! Si eligiera un tipo bicho, sería... No. No sería él. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Toma! El que sigue, el que sigue, el que sigue. Estoy listo, estoy listo. ¿Con qué un tipo fuego, eh? Cámara, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Volcarona. ¡Órale! Como te dije, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Esfera oral. Esfera oral. A ver. ¡Mutri! ¡Mutri! Entra en combate. Tóxico, 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 tóxico. ¡Ah! ¡Lleva, deva, deva, deva! Diablos, falle, 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 falle. ¡Qué épico, nada más! ¡Qué épico! ¡Restaurar todo! ¡Oh, sí me pegó! ¡Oh, ya me ero, ya me ero, ya me ero, ya me ero, ya me ero! ¡Ah, ahí está! Lo derroté, sí, qué emocionante. Willy, impresionante los dos. No alcancé a leerlo, lo inventé. Se nota que ambos sois campeones en vuestras regiones. Mirto, me has derrotado en un combate justo. ¿Has luchado como un auténtico maestro Pokémon? Enhorabuena, Alax. Me volví a llamar Alax, ¿verdad? Cambiando de tema. Pronto van a venir muchos turistas de Tecelia a la región Star. Estoy casi seguro. Willy, ¿y eso por qué? Mirto. Es muy sencillo. Reshiram es un Pokémon legendario tipo... Típico de Tecelia. Ajá, típico. O sea que hay más Reshirams. Así que cuando la gente se entere de lo ocurrido, va a venir mucha gente. Aunque por otro lado, también podríamos mantenerlo en secreto. Willy, de eso nada. Creo que es mejor desvelar lo ocurrido. Siempre es bueno que vengan turistas, sobre todo para la economía de la región Star. Además, seguro que vienen muchas chicas guapas. Eh, pillín. Dice, ya pueden dejar de sus tonterías. Ya mejor me largo. Eso es lo que dijo Reshiram. Willy, me pregunto si volviéramos a ver a Reshiram con lo que le demostraron. No creo. Por la región Star. El comisario ya está al tanto de lo ocurrido. Si se cierne alguna amenaza sobre la región Star, estaremos preparados. Creo que va siendo hora de volver a mi gimnasio. Hasta otra. Mirto, será mejor que yo también me marche. Es cierto que estás en el frente de estar como aspirante. Luego, si tengo tiempo, me pasaré por algún edificio. De todos modos, ten por seguro que nos volvemos a enfrentar. La próxima vez no podrás conmigo. No, gracias. No te quiero ver en ningún frente. No te quiero ver. No te quiero ver. No porque lo odie, sino porque es un entrenador que me da miedo. No. Sí, Nakamas. Estoy muy feliz. A ver. Quiero ir al bosque místico. Estoy muy feliz, Nakamas. Y hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Ah, neta, Nakamas, neta. Ah, qué contento estoy. Ya me estaba cansando de los frentes de batalla. Por cierto, ¿qué hacen todos los oficiales aquí? A ver, que según escapó Giovanni, ¿no? Esa vez no lo chequeé. Sí, escapó. Bueno, literalmente no escapó. Lo dejaron libre. ¿Y tú? Custem, se ha fugado sin dejar rastro. ¿Eh? ¿También? Lo más curioso es que la puerta permanecía cerrada. Tras su desaparición, ¿cómo lo habrá hecho? Aún no sabemos cómo ha podido fugarse alguien de nuestra prisión de máxima seguridad. Y para colmo, estaba en la celda más alejada de la entrada. Algún otro entrenador de fuera, seguramente. ¿No? Cuervo negro. En este piso de abajo custodiamos a los individuos más peligrosos. Es una de las presiones más seguras del mundo. Pues así, muy seguras, ni tienen baño los pobres. Oigan, ¿y si ella quiere ir al baño? Miren, suertudos. Tienen para ver a tres chicas aquí. Oh, sí. Suertudos. Y pobrecitas, no van a poder ir al baño en paz. Bueno, aquí ni van al baño, ¿qué digo? Los carteles que están colocados en la pared. Ajá, sí, 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 sí. Ok, dices lo mismo que me decía el otro. Diablos. Bueno, Camas, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. En la descripción les dejo el link de la página web del juego para que se lo descarguen. También mi Facebook, Twitter y mi página web. Y la lista de reproducción de los capítulos antiguos. Yo me despido, no hay que más. A ver, ¿tú qué me dices? Ajá, ¿cómo va la misión secreta de investigación? ¿Sí, consigues darlo todos los informes? Ok, ya. ¡Sai, sai! ¡Sayonara!